Un yamu, un yamu, un yamu, un yamu, un yamu parce ve, un yamu marica ve, ve, un yamu y bueno, cuando lo vayas a dejar soltar, montalo, 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 montalo ve, una sabaleta huevón ve, una sabaleta marica, ay venga mirámosla y pesémosla. Gracias por ver el video. Hey, buenos días amigos del canal de Viajes de Pesca, estamos por acá nuevamente en Guatapé, acabamos de llegar, estábamos montando la lancha y de allá nuestro amigo Juan nos sorprende empezando con la primera del día, con Wopper Plopper, que belleza. Vamos a hacer la liberación como siempre, pescar y liberar. Ahí está, ahí está con la boca abierta. Espere, 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 ahí está con la boca abierta. Eh, pero dónde se enredó la boca. Está, o sea, está el señuelo. Ah, le dio la vuelta a Bafam, a Bafam, a Bafam. Juan con la segunda del día, ni media hora de pesca y ya con la segunda, vea. Qué belleza. No sé yo, la de profundidad se había enredado. La logramos soltar y la vamos a liberar. Liberación con viajes de pesca. La la vuelta a Bafam de 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 Bafam. Uy, ¿y qué? Está bueno. Está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Va a cantar. Pero ya no lo quiere. ¿A qué ojo se ve este marita? ¿O es una filapia? Es una filapia. Es una filapia, pero... Mojarra. Ahí se soltó. ¡Ah! ¡No, no, no estás! ¡Hue puta! Te amo, te amo, te amo, es una mojarra. Quítala. Sí. Bravo, güey, puta. No creo, no creo que venga. Viajes de pesca. Despaleado hasta las huevas. Se voló. Vamos a medir y a liberar esta hermosa tilapia acá en Guatapé. 28 centímetros. Qué belleza. 28.5 centímetros. Vamos a proceder a la liberación. Acá siempre con viajes de pesca. Bueno, grame acá. Siempre con viajes de pesca. Recuerden suscribirse en el canal. Seguirnos en redes sociales para más contenido. Listo, vamos a liberarla. ¿Puedes meter el celular al agua? 8, señores. Excelente. Vamos. Son las 10 y 54 minutos. Hemos sacado todos. Hemos sacado base. Hemos sacado tilapia. A Víctor se le acabó de pegar una mojarra y lastimosamente se le soltó. Quédense acá en el contenido para que sigan viendo más capturas y muchos más videos y sigan aprendiendo con nosotros. Vamos. 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 Señores. Se nos pega este. Más acá. Definitivamente la parte buena de la pesca es esta, vea. Vamos a medirlo para dar la regla. El metro número 3. Es una rata más costa. Antes deleader la sede. Ya se me equivocan de. Vean lo mas. Vean ya lo mas. Vean ya, vean que veo el estanjo. Vean aquí, vean, vean de meterla. Vean que vean de meterla. Vean vean qué viene. Vean desea, vean que vean. Vean unos 28 punto 3. Vean eso mientras me desees. Y vamos a hacer la liberación de este hermoso barco, recuerden suscribirse al canal de Viajes de Pesca para ver más contenido, ¿viste? Gracias por ver el video! así es una mojarra la mojarra amarilla así la otra no tiras me miró y me miró como hay que filmarla esta buena esta buena es mira que chifo yo pensando que la había sacado yo y es un bass de Víctor grande que bueno y esta buena si la gomita esta mel esta pegando duro bonito muy bonito ese animal bueno es como siempre el Víctor pescando con gomitas vamos a liberar y me voy a hacer 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 un caos y es un caos se puede y me voy a hacer y me voy a hacer se le va a volar, se le va a volar bueno señores, vean ni siquiera acabamos de apagar la cámara y ahí Juan vuelve y pega otra tres en el mismo punto, está enchufado Juan en este momento como lo ven pues mejor dicho ay que es un poquito para jalar ah pero la vas a matar porque la madre, la alma monta la, monta la, monta la aquí te que la hago ah el boquinete bueno, está el boquinetado está lentadita está buena vamos a ver y parece mojarra porque va para el fondo si señores si señor, tilapia 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 es muy buena Juan vas no un yamu un yamu un yamu parce ve un yamu y bueno Juan no lo vayas a dejar soltar montalo, montalo montalo, montalo montalo ve una sabaleta huevón ve una sabaleta marica ay venga mirámosla y pesémosla bueno señores vea pesca multiespecie hoy en viajes de pesca vea miren que belleza díganos ustedes los suscriptores que peces es este mire vea lo acabamos de sacar sabaleta digo yo eso es una sabaleta que animal no te pasa no vea 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 26 27 centímetros vea tomarle la foto con el segundo se la va a liberar si bueno se resbaló pero cayó al agua que belleza de sabaleta acá en Guatapé increíble que saquemos una sabaleta en este lugar vea Juan, me vio mis caballos, cuando se gane un caballero Creíamos, no me vio Lleviéndole, pero por aquí Hermano, son los ritmos Es victorioso Ojalá es cuchara Esa cuchara es la verdad más que se va a jubilar Juan Gracias señores Nada más acá Viajes de pesca Una pesca excelente Zabaleta, tilapia, bass, mojarras Aunque se voló, pero una pesca excelente Vamos a ver cuánto me vio esta Calmao, calmao No me ganó Calmao, calmao, calmao 27 Bueno, 27 centímetros Muy bonita Excelente Excelente tilapia Si, tiene la frentica cabezona ¿Si o que? ¿Si o que? ¿Entonces el morro? ¿Qué? ¿Qué es tu mamá? ¿Que es tu mamá? ¿Tú mamá? ¿Tú mamá? ¿Tú mamá? ¡Vamos a ir con las penteas de agua!